Puedo verlo de mí, puedo verlo de mí, el sol me va a salir Baby, ¿cuál es el apuro? Quizás te has quitado lo tuyo Y hace un tiromo, será una canción, ya no es Ay, no te alejes de mí, siento más miedo que siempre Escúchame gritar Escúchame soñar Adiós amor, adiós amor, hoy vuelvo tu llamada y me esperas Tell me something, I just wanna hold you some place Like we used to do, I'm hoping, hoping this could be tonight Buscaré en los rincones y hasta el fin del mundo yo voy a llegar Nada por nada, si no puedes ganar En el duelo, en el duelo Baleo 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 Cuneza ¡Suscríbete al canal!